Música Cuando yo nací, yo nací chiquito Y cuando estaban repartiendo la belleza Yo hice la fila tres veces Y el resultado fue fatal Mi mamá me dijo que ella va a orar Para que yo no me case Con cualquier loca Y papá Dios la está escuchando Y ella lo está logrando Música 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 Así, así se te ha gustado. Así se te ha gustado. Mira que hay que pierda. Uy, se te cayó la caetera. Gracias pajarazo. ¿Cómo que pájaro? ¿Yo te dejé a ti que me la pasara? ¿Yo te dejé a ti que me la pasara? ¿Y por qué tú la...? ¡Ey! Ella dice que yo soy su nota Que conmigo la pasas bien tranqui Que cuando le doy un beso en la boca Lo necesita Mari Hoy fui al supermercado Me encontré una chica muy linda Y muy bella. Le piqué los ojos Y me muidí los labios Y me la romé Eh, 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 eh Contra la pared Eh, 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 eh Mi mamá me compró un pamper de mascarilla Porque el coronavirus todavía no se ha ido Mi mamá me quiere mucho No quiere que yo me enferme Gracias mamá ¡Eh, eh, eh Tío Amén ¡Suscríbete al canal!